Cumplimos con los protocolos ¿Cuántas lindas debajo de la entrada? 5 soles en la entrada abajo ¿Por qué? Me cobró 3 soles, le hemos hecho una vela más caña Ah, ¿sí? Es que era 3 soles pues, antes de la pandemia No, ahora están cobrando así y no veo que haya alguna mejora Sigue todo igualito Pero bueno Causitas de mi corazón, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Peronísimo P En esta oportunidad hemos venido al Apusikai Y no sé si estoy contento o si arrepentirme Hemos llegado un poco tarde, la ruta estuvo bastante agreste Y nos hemos tardado un poco en llegar Pero hemos llegado justo a tiempo Para llegar al Apusikai, esta es la ruta más rápida y práctica que he encontrado Vamos a tomar el tren eléctrico de la línea 1 del metro de Lima Con dirección hacia el sur, hacia San Juan de Miraflores Y nos vamos a bajar en la estación María Auxiliadora Una vez que lleguemos a la estación Salimos de la estación y hacia la mano derecha Vamos a encontrar los colectivos que nos lleven hacia el Apusikai Por un valor de 3 soles Acabamos de bajar de la puster que nos trajo desde la estación Directamente por solo 3 soles por persona Y nos ponemos a subir el camino hacia el Apusikai Tienen que seguir directo por esta calle En esta oportunidad Vamos a hacer un recorrido más familiar No es tanto de trekking, pero de todas maneras Tiene un nivel de exigencia Un poco bajo, pero lo tiene Tras una caminata de 5 minutos Es una calle un poco empinada Llegarán aquí, a la calle Señor de Lampa Primera tranquera En esta parte pueden encontrar mototaxis Si les gustan pueden tomarlos Y llegan más rápido Buenas tardes Buenas tardes maestro Las mototaxis los llevarán hasta la segunda tranquera Por solo 5 soles por persona ¡Suscríbete al canal! Tras un recorrido de aproximadamente 5 a 10 minutos En el mototaxis hemos llegado a la segunda tranquera Que es el acceso hacia el Apusikai Entre las nieblas Pero seguimos avanzando Vamos a encontrar distintos tipos de vegetación Entre musgo, hongos, víquenes y pequeñas plantas silvestres El respete de la vida de estas plantas Que como ya vimos en las lomas de Mangomarca Estas son responsables de purificar el oxígeno Y darnos una mejor calidad Del mismo para retirar Aquí en esta tranquera Es donde se hace el pago de los 5 soles por personas De colaboración Para que se sigan implementando mejoras En la ruta hacia Apusikai Continuamos En verdad que quisiera mostrarles mucho más Pero nos ha tocado un día bastante nublado Y no vemos absolutamente nada A menos de que nos acerquemos mucho Tenemos un poco de planta No las pisen Zonas rocosas Si bien es recomendable Ir alejados De la pendiente En momentos Es aconsejable Ir cerca de la pendiente Pues como nos anuncia este cartel En esta zona hay peligro de deslizamiento de rocas Llevamos caminando aproximadamente Unos 15 minutos Y aún no hemos llegado a la parte de arriba Sin embargo Parece que nos ha tocado un día Con bastante niebla A lo largo del camino Vamos a encontrar Estos apilamientos de piedra En muchos lugares Llevan por nombre Apacheta Y es una costumbre ancestral En la cual los viajeros indígenas Dejaban esto A manera de tributo Hacia la divinidad Apu En los caminos solitarios O encrucijadas Llevamos caminando alrededor de 20 minutos Y aún Seguimos en medio de la niebla Nos ha tocado venir un poco tarde Por motivos ajenos ¿No? Y hemos encontrado Un panorama completamente De película de suspenso Acabamos la cuesta Esta parte está mucho más firme Es un terreno mucho más plano Mucho más firme Hemos llegado a una señal Que nos indica Que podemos tomar Dos caminos Hacia la izquierda Podemos llegar Hacia el cisne Que está a unos dos kilómetros Y hacia la derecha Está el mirador Han pasado 40 minutos De caminata Desde la segunda tranquera Y seguimos en medio de la nada Miren Esperemos que tengamos Un hermoso panorama En la cumbre Me imagino que ya Debemos de estar cerca Espero imaginar bien En efecto Hemos avanzado un buen tramo Estamos aproximadamente a 11 grados Que suerte Pasó una camioneta De la policía Y está ayudando a subir A mi esposa Y a mi cuñada Ahora me toca correr Tras 40 minutos De caminata Por fin puedo decir Que ya veo el sol Causitas así Es como automáticamente Los teletransportamos Desde el invierno de Lima Hacia un clima primaveral Miren Y eso que estamos llegando Un poco tarde Por no decir muy tarde Amigos Si estás llegando tarde Como yo Más o menos en plan De 5 y media Al Apusikai Vete de frente Hacia donde está el cisne No vayas a la cabeza Porque va a estar todo en un lado Sube un poco más Hasta allá Y ahí vas a encontrar El colchón de nubes Llegamos Esta vista es maravillosa Aunque hemos llegado tarde Pero llegamos Se nos hizo un poco tarde Pero la verdad Que hemos llegado Justo a tiempo Antes de que la neblina Llegue a la parte alta Como recomendación Si es que están llegando Plan de 5 5 y media Váyanse directo Hacia el cisne O hacia arriba Donde está la bandera Porque ahí no tiene pierde Van a encontrar El colchón de nubes Sí o sí Este es el premio Que tengo Y es realmente gratificante Haber llegado A este lugar A este hermoso mirador Y poder apreciar Este colchón de nubes En el anterior video Les mostré Como era el colchón de nubes Del Cerro Cantería En San Juan de Lurigancho En Jicamarca Para ser más preciso Y este es el colchón de nubes De Villamaría del Triunfo A Chacamac y La Molina En el Apusikai Así es Causitas El sol se acaba de ir En mis manos Ha sido un espectáculo Muy hermoso Muy breve Gracias a la demora En comparación Mi experiencia Cantería Versus Apusikai Cantería Llego más rápido El terreno Es más rápido De llegar al colchón de nubes Y la verdad Que aquí Hay mucha más gente Es muy visitado Es muy hermoso también Por cuestiones De que hay más privacidad Y más espacio Para tomarse fotos Y bien amigos Sin más que decir Les agradezco mucho Por su atención No olvides suscribirte Dejar tu like Y comentarme Que me ayuda bastante Para que haya retroalimentación En el video En el canal Nos vemos en un próximo video Adiós Amigos Para la bajada No olviden traer su linterna Porque miren Todo está oscuro Encima que soy morocho No me veo Sin luz no hay peruanísimo Con linterna Hay peruanísimo Ya Listo Vamos Todos juntos Juntos Como hermanos Eso Con tanta alegría Que tienen Son peregrinos No son la walking dead Por si acaso Miren con que energía Han cantado Miren con que energía Miren con que energía Miren con que energía